Música Señoras y señores, muy buenas tardes Comenzamos con Básquez de Vibar, hermano, por nada Único partido en Plaza Condel Del día sado Juegan los regientes contra la Tallena Esperamos que disfruten Recuerden que este es un campeonato que convoca el Centro Cultural Antulien Punto trabajo para un hermano Al igual que Codef, Amigo de la Tierra, el 8M Y también nuestro canal, apoya la discusión Un, dos, tres ¡La Tierra! ¿Quién vendríamos? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, la espalda Oh, vamos a dejar el enlace Y si hay un buen impacto Así es ¿Quieres? ¿Cuántos? 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 ¿La mano al aviar? ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, eso! ¡No, por mi pierna! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¿Puedo? 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 ¿Cuánto minutos? ¿Cuánto minutos? Quedan 2 minutos 53. Bueno, de 3 minutos queda este primer cuarto. ¡Válense más, amigos! ¡Válense! ¡Ya! ¡Ya! ¡Buenostones! ¡Vamos, chicos! ¡Apáritas! ¡Apáritas! ¡Yes! ¡Gracias! 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 ¡Acumulativo! ¡2 Tiro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un minuto queda! ¿Cuánto vamos, profe? Un día cinco. Cinco, ¿eh? Al día. Ya en la fallo, ya en la fallo. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva al día? Al día tres. Tres. ¡Ah! ¿Estamos en el cambio? Sí, sí. Mira, 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 mira. ¿Aquí entra? ¿Aquí entra? ¿Puedo? ¡Miraca, miraca! ¡Mónale, lópez! ¡Mónale, lópez! ¡Buenos da! ¡Buenos da! ¡Buenos da! ¡Dios, arriba! ¡Un dos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Parcial por el momento 17 a favor de la Tallena 10 para los urgentes vamos en el segundo cuarto ¡Atenso! ¡Miraca! Eh Juana 6 ¡Ehhh! ¡Mira Mira Mira! ¡ trotzdem! Gracias por ver el video 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 Un minuto ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Parcel 35. Gracias. 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 Así concluye. Este único duelo. La foto. La foto. La foto. En el basque en el barrio. Llegando a favorecer. No. No. Una. Dos. Una. Dos. Ya. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.